El presidente de los consejos de estado y de ministros Raúl Castro Ruz y su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro inauguraron un museo que recuerda en imágenes y textos el legado del comandante eterno Hugo Chávez. El sitio ubicado en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña muestra fotos, documentos y algunas pertenencias del líder bolivariano. Un busto en bronce realizado por el escultor Andrés González perpetúa la memoria del mejor amigo de Cuba. Al dejar inaugurado el lugar el presidente Nicolás Maduro expresó que este es un espacio para recordar al hombre que todos conocimos, un guerrero de las ideas. Recordar a un hombre que todos conocimos, su huella está muy fresca todavía, su memoria también, su voz todavía retumba en los campos, en los pueblos, en las ciudades de nuestra América. Todavía su paso sigue vigente y fue un, como ustedes saben, un gran guerrero, nuestro comandante Hugo Chávez. Un guerrero de la luz, un guerrero de las ideas. Encontró los caminos que se habían perdido de hace 200 años y los colocó con gran vigencia. Nos enseñó que la historia está viva, que la historia no es un testimonio del pasado, de cosas que se van quedando, sino que la historia es un proceso continuo y lo demostró. La historia de Bolívar está viva y su proyecto está vivo. Estamos en medio de la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, que sin lugar a dudas es la gran obra inconclusa de los libertadores. Asistieron a esta ceremonia los presidentes Evo Morales de Bolivia, José Mujica de Uruguay, Michelle Maptelí de Haití, Ralph González de San Vicente y Las Granadinas, entre otros mandatarios que participan en la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Boris Fuentes y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión transmitiremos una entrevista que realizó hoy la Televisión Cubana.